Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ya saben, les mando un cordial saludote a la distancia. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy, 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 muy importante y en lo personal a mí me gusta mucho. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el tema del microscopio. Espero que ustedes hayan tenido ya la oportunidad de manipular estas herramientas que nos van a ayudar a ver y a observar las diferentes células que componen a los cuerpos o a los seres vivos. ¿Sale? Si no han tenido por ahí la oportunidad de manipularlo yo espero vernos muy pronto en el salón de clases y más en el laboratorio de ciencias porque tenemos que realizar por ahí varios experimentos que están muy, muy, muy padres y muy interesantes y pues principalmente mi interés es que ustedes logren manipular sin ningún problema lo que viene siendo un microscopio. ¿Sale chicos, chicas? Bueno, entonces por ahí la actividad que les habíamos dejado era que revisaran o más bien investigaran cómo se... cuáles son las partes en las que se divide el microscopio y ustedes tenían que realizar un breve dibujito. ¿Sale? Bueno, les paso por aquí una información que está muy, 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 muy padre que es que dice que en el año de 1590 se descubre el microscopio. Imagínense cuáles años tiene este descubrimiento, ¿verdad? Todo esto es descubierto por Sacharías. Ojo, así dice, es Sacharías, ¿eh? No piensen que me lo estoy inventando. Sacharías Jensen. ¿Sí? Él es el inventor de lo que ahora conocemos como el microscopio y las partes en las que se divide nuestro microscopio son las siguientes. Por ahí ya se las había anotado en lo que son sus actividades y pues las partes en las que éste se divide son base, brazo, fuente de luz o espejo, condensador de luz, platina, objetivos, revólver ocular, tornillo milimétrico y tornillo macrométrico. ¿Sí? Esas son las piezas en las que se divide un pequeño microscopio. Bueno, a continuación les voy a poner aquí una imagen así muy, muy, muy chiquita, muy breve, muy bonita, para que se den una idea de cómo es un microscopio, ¿ok? Miren, aquí la tenemos, ¿sí? Aquí está, para que ustedes lo puedan observar. Y así es más o menos el cómo se divide un microscopio. Por ahí sí ustedes estaban batallando para encontrarlo. Aquí, miren, aquí tienen toda la información, ¿sí? Para que ustedes puedan realizar ese breve dibujillo, ¿sale? Chicos, espero que se encuentren muy bien, espero que esto les haya gustado, esta información les haya sido de mucha ayuda para la elaboración de sus actividades. Y pues bueno, nos vemos en nuestro siguiente video y espero que estén muy bien, ¿sale? Cuídense mucho, les mando un saludote y recuerden hacer ejercicio, mínimo 30 minutos de ejercicio al día son muy buenos para conservar nuestra salud al 100%. ¡Sale, chicos! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Adiós!